No sé si lo están viendo. Sí. Perfecto. Entonces, para continuar, si bien seguimos con la unidad 1, ahora analizaríamos e iríamos viendo todo lo que fue explicando recién Nancy, pero volcado en lo que es la tabla periódica. Bueno, muchos de ustedes supongo que ya han manejado lo que es la tabla periódica. ¿Cómo están más o menos ordenados todos los elementos dentro de la tabla periódica? Bueno, esas serían las preguntas que ustedes se deberían responder una vez que terminen o que estudien esta parte de la unidad. La tabla periódica, en realidad, en 1830 se conocían solamente 55 elementos de la tabla periódica. A medida que fue avanzando el tiempo, fueron apareciendo más elementos. Muchos de ellos son naturales y muchos están sintetizados artificialmente. ¿Cómo se encuentran ordenados en la tabla periódica? Actualmente sabemos que están ordenados de acuerdo al aumento de sus números atómicos. Pero, inicialmente, no se los había ordenado así. Mendeleev, cuando comenzó a trabajar con la tabla periódica, él lo comenzó ordenando a través de sus masas atómicas. ¿Cómo los tenemos ordenados? En grupos, distintos grupos, de acuerdo a cómo vamos avanzando en la tabla, o también a través de distintos periodos. Y ya vamos a ir viendo cómo vamos relacionando distintas propiedades de acuerdo a la ubicación que tengan en la tabla. La primera tabla periódica o ley periódica que hubo, como les decía, que la hizo Mendeleev, y él en ese momento la ordenó de acuerdo a masas crecientes. Tuvo algunas genialidades cuando trabajó con la tabla periódica que él comenzó a ordenar, como por ejemplo, llamar el germano, hasta ese momento no se conocía, él a ese elemento lo llamó decacilicio, porque iba a aparecer con el tiempo algún compuesto que iba a ser similar al silicio, que iba a tener propiedades similares, cuya masa tenía que ser aproximadamente de 72. Con el tiempo, cuando se descubrió el germano, efectivamente ocupaba la posición que él había dejado en blanco o ese hueco que él había dejado. También, de acuerdo a las propiedades químicas que tenían cada uno de los elementos, fue modificando o corrigiendo las masas de determinados elementos, porque no coincidían las masas con la ubicación que él tenía que asignar. Por ejemplo, el argón, que tiene masa 39,948, con respecto al potasio, que tiene masa 39,098, el potasio debería ir en la posición del argón y el argón en la posición del potasio. ¿Por qué? Porque él los estaba ordenando de acuerdo a las masas. Entonces, él, a pesar de que esas masas eran diferentes, los ordenó de otra manera, lo ordenó al argón en la posición que debería tener el argón. ¿Por qué? Porque era un gas que en ese momento se lo llamaban gases inertes. Y el potasio era un metal muy reactivo, entonces no podía estar en la misma ubicación que el argón. Entonces, la ley, la primera ley periódica de Mendeleev es la que vemos acá. Se le llamó ley de las octavas porque los había ordenado de tal manera de que cada ocho elementos se iban repitiendo y acomodando los átomos, o fue acomodando los átomos cada ocho elementos. ¿Cuáles fueron los errores que por ahí se cometieron en aquel momento, más allá de las genialidades que él fue presentando? Por ejemplo, puso el litio, el sodio, el potasio en el grupo 1, pero también en el grupo 1 sumó el cobre, la plata y el oro. O sea, mezcló metales alcalinos, muy reactivos, con metales de acuñación, como son, bueno, cobre, plata y oro, que son muy pocos reactivos. Entonces, después, con el tiempo, eso se fue modificando. Pero, teniendo en cuenta los elementos de análisis y los conocimientos que había en aquella época, fue una genialidad cómo ordenó esa tabla periódica. ¿Qué pasó después? Nancy, se acuerdan que la clase pasada ya les había hablado de los experimentos que había hecho Mosley con respecto a los rayos X. Con ese descubrimiento, que fue 50 años después de lo que Mendeleyer había ordenado, con esos descubrimientos, se pudo identificar la cantidad de protones que tenía o la carga nuclear que tenía cada uno de los átomos. Y entonces, esos elementos se fueron acomodando de acuerdo a esas cargas nucleares y que es, como conocemos, la tabla periódica actualmente. Entonces, si él los ordenaba de esa manera, esas irregularidades o cambios que había ido haciendo Mendeleyer basado en la masa, se iban solucionando y efectivamente quedaban, por ejemplo, el caso que les dije recién, el potasio y el argón, si uno tenía en cuenta la cantidad de protones que tenían su núcleo, entonces iban a quedar acomodados como deberían ser y no teniendo en cuenta esa deformación por la masa. La ley periódica de Mosley establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Entonces, la tabla periódica tal cual la conocemos ahora, hay determinados, yo les decía, de que los ordenábamos de acuerdo a grupos o de acuerdo a periodos. De acuerdo a grupos, por ejemplo, este grupo, a excepción del hidrógeno, son todos metales alcalinos. ¿Por qué se los conoce como metales alcalinos? Porque pueden formar alcalis, es decir, tienen propiedades básicas. El grupo 2 se lo conoce como metales alcalinos térreos. El grupo 7 se lo conoce como halógenos. El grupo 8 como gases nobles y antiguamente se les decía gases inertes. Porque se suponía o hasta ese momento no se conocían de que pudieran reaccionar. Recién en el chat estaban preguntando y hacían el comentario de que si algún elemento tenía todos sus electrones totalmente ocupados, no iba a reaccionar. Generalmente es así, es un comportamiento general, pero si tomamos, ya vamos a ver cuando veamos enlaces, por ejemplo, el xenón con un elemento muy electronegativo como es el flúor, sí puede formar un compuesto. O sea que por eso actualmente ya no se lo llaman más gases inertes. En el cuerpo de la tabla periódica, los elementos que se encuentran en la mitad de la tabla periódica se los conoce como metales de transición y los elementos que se encuentran como un desdoblado debajo de la tabla periódica se los conoce como metales de transición interna. Las tres cuartas partes de los elementos de la tabla periódica son elementos metálicos. ¿Cómo es la estructura de la tabla periódica? Y teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que recién iba comentando, comentaba Nancy, relacionándolo con las configuraciones electrónicas. No es necesario que ustedes memoricen las configuraciones electrónicas. Si ustedes se acostumbran a trabajar con la tabla periódica, y de hecho la tabla periódica es como si fuera su documento de identidad ahora en química general, entonces si se acostumbran a trabajar con la tabla periódica, las configuraciones electrónicas les salen solas de acuerdo a la ubicación. Si nosotros tomamos la configuración electrónica de su capa de valencia, es decir, la capa más externa que tiene el átomo, es la ubicación que va a tener en la tabla periódica. Entonces, supónganse, si nosotros tomamos todo lo que es el grupo 1, que serían los que se encuentran acá, ¿cuál va a ser la configuración electrónica general de todos los elementos que se encuentren ahí de su capa de valencia? NS1. Recién Nancy les mostraba los elementos más simples. Si yo tomo el hidrógeno, ¿qué configuración electrónica tiene el hidrógeno? Como tiene un solo electrón, va a ser N1, o sea, 1S1. Si no fuéramos al litio, que tiene tres electrones, entonces estaría completo su nivel 1S1, y el próximo electrón, o sea, el tercer electrón, estaría en una posición 2S1. O sea, configuración de capa de valencia sería 2S1. Entonces, si yo lo quiero denominar de manera general, lo llamo NS1. Exactamente lo mismo ocurriría con los alcalinos térreos, o sea, que sería el grupo 2. su capa de valencia serían 2S2, 3S2, 4S2, y así sucesivamente. Si nosotros no fuéramos los elementos representativos de, o el bloque P, ¿cuál sería la configuración electrónica de cada uno de esos elementos como capa de valencia? NS2, NP1, P2, P3, P4, P5, y P6 sería la que se encuentra como gases nobles. Entonces, si ustedes se acostumbran a trabajar con la tabla periódica, directamente viendo la ubicación que tienen en la tabla periódica, deberían asociarlo automáticamente con su configuración de capa de valencia. Para verlo un poquito mejor, ¿qué dijimos? El hidrógeno es que tiene configuración 1S1. El litio, 1S2, pero de capa de valencia sería 2S1. El sodio, esta sería su configuración de capa interna, y su capa de valencia 3S1, y así sucesivamente. Es decir, si yo quiero mencionar a cualquier elemento del grupo 1 de los mentales alcalinos, configuración de capa de valencia sería NS1. Con lo del grupo 2 ocurriría exactamente lo mismo. Su configuración de capa de valencia para el caso del berilio sería 2S2, para el magnesio 3S2, para el calcio 4S2, y así sucesivamente yo puedo mencionar a todos como NS2. Entonces, ¿cómo relacionamos o cómo vinculamos eso con el estado de oxidación de cada uno de los elementos? Nosotros, en general, ¿qué tendríamos? En el grupo 1, configuración NS1, en el grupo 2, NS2, en el grupo 3, ¿qué tendríamos? NS2, pero aparecería ya el primer orbital P. Si no fuéramos al grupo 4, tendríamos NS2, NP2, grupo 5, NS2, NP3, grupo 6, NS2, NP4, y así sucesivamente. En el caso de los de transición interna, no es todo el orbital P. Gracias.